Desde el estallido de la crisis política y la represión estatal en 2018, más de 80.000 nicaragüenses han solicitado refugio en Costa Rica. Las organizaciones de derechos humanos han documentado que la mayoría de los refugiados atraviesa por una situación crítica, agravada por la pandemia de la COVID-19. Sin trabajo y muchas veces sin techo y sin comida, decenas de miles de nicaragüenses enfrentan además trabas legales que los han colocado en un limbo migratorio. Desde San José, Costa Rica, Katherine Estrada nos cuenta la historia. Cuando el bebé nació, un asistente de servicio social los registra inmediatamente en el hospital una vez que ellos nacen, pero a él no me aceptaron ponerle el apellido del papá porque la identificación estaba vencida. De 2018 a la fecha, Costa Rica ha recibido más de 100.000 solicitudes de refugio de nicaragüenses que salieron huyendo de la represión. De ellos, más de 64.000 cuentan con el carnet provisional de solicitud de refugio. Los demás se encuentran a la espera de una respuesta. Lo que se vino el año pasado con el tema de la pandemia hace que tuvimos que suspender las entrevistas de elegibilidad, así como la recepción de solicitudes por primera vez que ya estaban programadas. Pero existe otro problema. De los nicas que cuentan con un carnet de solicitante de refugio a una cantidad considerablemente alta, ya se les venció. El hecho de tener un carnet o un documento vencido lo inhibe a poder tener acceso, por ejemplo, a servicios ya sea institucionales o a veces privados. Las autoridades de migración anunciaron a prórroga de vigencia de estas identificaciones. A pesar de que tengan vencido su documento, si las personas agendan una cita, el documento continuará vigente hasta el momento en que ya tengan esa cita. Eso para no dejarlo sin ningún tipo de desprotección. Sin embargo, ese anuncio no es del conocimiento general de la población costarricense. Incluso, funcionarios públicos desconocen de la prórroga. El vencimiento de un carnet dificulta aún más a los exiliados en contra de empleo. A Nidia y su pareja les impidió registrar debidamente a su bebé el día de su nacimiento. También les han negado atenciones y realizar procesos bancarios. Nuestro carnet se venció desde marzo del 2020. Supuestamente Migración extendió varios comunicados que el carnet seguía siendo válido, que por no poder ellos atender, seguía con su validez, aunque en el carnet salía. Y eso era válido para migración, para efectos de migración, pero en los hospitales, en los bancos, en empresas donde te envían dinero, obviamente no aceptan el carnet vencido. Aún cuando yo llevaba en mi teléfono la captura de pantalla que decía que Migración extendía la fecha. A nosotros se nos ha dificultado conseguir un empleo porque nuestro mismo documento emitido por migración no tiene para muchos validez. Al igual que Nidia, son muchos los nicaragüenses solicitantes de refugio y refugiados que exigen seguimiento a sus casos y demandan ser escuchados. Nosotros como solicitantes de refugio no podemos optar a una plaza en ninguna empresa. Nuestras identificaciones, a pesar de tener un permiso laboral, no son reconocidas. Usted llega y lo primero que te dicen es, yo no voy a pagar un seguro a la caja costarricense por un permiso que es temporal. Yo no sé si al vencerte tu permiso te lo van a renovar, yo no puedo gastar. Ahorita tienes la renovación de los permisos laborales, la mayoría los tienen vencidos. La forma en que están utilizando para la renovación es obsoleta. No da respuesta. Aunque hay quienes no se preocupan por actualizar su documento, otros buscan cita para renovarlo. Pero migración les agenda hasta seis meses después. Sé que los retos en cuanto a la accesibilidad de los servicios en algunas instituciones para esta población a veces es complicado. Y créanme que muchísimas veces no se trata de que la información no les llegue porque, como digo, la información está pública y cualquiera puede revisar un decreto. Pero muchas veces es más una situación particular de quien está atendiendo a esa persona, del desconocimiento de la figura de que es una persona solicitada ante refugio. En eso sí falta muchísimo trabajo que hacer con algunas instituciones, el sector bancario, la accesibilidad a nivel de caja inclusive. Como decenas de miles de nicaragüenses, Nidia buscó refugio en Costa Rica en julio de 2018 por la persecución política que el gobierno de Daniel Ortega emprendió hacia quienes protestaron en su cuadra. Yo estuve 63 días en la UNAM. Estamos refugiados en la iglesia, pero no tienen piedad, están disparando para acá. Ahí atrincheradas, digamos, alzando la voz por todos los estudiantes asesinados. ¡Se acaban de dar a uno de nosotros! Por recuperar el derecho a la autonomía universitaria, entonces yo estuve en el ataque del 13 de julio en la Divina Misericordia. Y utilicé mi celular para dejar en evidencia lo que estábamos viviendo. Y como usé Facebook y transmití en vivo, mi susto es que al día siguiente me dicen que tengo que salir del país porque mi rostro lo vio todo Nicaragua e incluso me mandaron una captura de mi video que estaba saliendo en Univisión. A Nidia le reprogramaron una cita varias veces. Obtuvo su primer carnet provisional de solicitante de refugio seis meses después de llegar a Costa Rica y esperó tres meses más por el permiso laboral. Engorroso. El proceso lo defino como cansado porque hay mucha desinformación. Te dicen una cosa, te dicen otra cosa. No todo el mundo maneja la misma información. Que traten de hacer los procesos más sencillos porque como vemos personas que tenemos cierto nivel académico y que comprendemos ciertos procesos, hay otras personas que están más en las zonas rurales que no entienden lo engorroso que son esos procesos. Entonces ellos tienen que buscar cómo hacer procesos más amigables para todo el mundo, más accesibles para todo el mundo. En la página de migración está claro la situación. Nosotros dividimos los espacios habilitados en espacios que las personas pueden agendar a través de la página o a través del call center para los diferentes servicios. También recordar que para Zona Norte nosotros tenemos toda una oficina en Upala que es la llamada a brindar esa atención. Habilitamos ya nuestra presencia también en Paso Canojas para brindar un servicio a las personas que están en la zona sur. Entonces también buscando que las personas de ese sector no tengan que desplazarse hasta oficinas centrales para esos efectos. Además de conservar una condición migratoria regular, a los solicitantes de refugio que no tienen empleo formal ni manera de pagar les preocupa no contar con seguro social y acceder a los servicios de salud. Realmente en mi condición migratoria como solicitante de refugio si ha sido un reto recibir atención médica no creo que sea una prioridad que me tengan en lista de prioridad para ser vacunada. La Caja Costarricense de Seguro Social indicó que solo vacunará contra el COVID-19 a los migrantes con condición regular en el país. Lo que se aprobó es que toda persona nacional o residente en el país y que tenga su estatus regular tiene derecho a la vacuna. Igual entran acá las personas con estatus de refugiado, ¿verdad? Entonces todas las personas que tengan un estatus legal en el país pueden recibir la vacuna si cumplen con algún requisito de algún grupo en particular para ser vacunados. El plan de vacunación también incluirá a solicitantes de refugio que demuestren su condición regular. Aún así, quedan por fuera quienes no han logrado regular su situación migratoria. El Servicio Jesuita para Migrantes calcula que aproximadamente 260.000 nicaragüenses en Costa Rica no cuentan con seguro social. Si la política y este plan de vacunación excluye a alguna población, se está enviando un mensaje de que la política pública de salud, que es una política de Estado, está siendo discriminatoria. Y eso me parece que es un mal mensaje en particular para un país que enarbola la bandera de los derechos humanos. Y en ese sentido, nosotros lo que planteamos en el comunicado es que se exploren posibilidades de cooperación internacional. Yo creo que la vacuna no debería de ser exclusiva para nadie porque estamos hablando de una pandemia, ¿verdad? La pandemia no anda viendo a quién contagia y a quién no. Y si también tomas en cuenta el hecho de que hay muchas personas que son asintomáticas, siempre van a estar trasladando el virus de un lugar para otro si le das esa selectividad a la vacuna. La comunidad nicaragüense en Costa Rica y las organizaciones aliadas valoran los esfuerzos que han hecho el gobierno costarricense en el trato hacia las personas extranjeras y el buen manejo de la pandemia de COVID-19. Nosotros confiamos en que las autoridades del Ministerio de Salud, de la Caja Costarricense, el Seguro Social y del gobierno de Costa Rica no dejarán al margen a ninguna población anteponiendo el bien común, la salud pública de toda la población y el bienestar de este país. Son los obstáculos que enfrentan decenas de miles de nicas solicitantes de refugio en el país vecino, sin posibilidad y algunos sin esperanza de volver a Nicaragua. ¿Cómo le voy a quitar el derecho al bebé, que es costarricense y tiene el derecho de tener calidad en salud? Yo vi la calidad de salud de aquí, del sistema de salud, desde mi embarazo. ¿Cómo voy a regresar a Nicaragua si no brinda condiciones? Ha sido agobiante, desgastante estarle dando seguimiento a las noticias. Ha sido un reto guardar en mis adentro una esperanza de que vamos a salir de esto.